Hoy de Máximo Gorky leemos el libro de título Cara Mora. Gorky es una voz que clama en la estepa, y el mundo la escucha porque ha tenido la suerte de llegar a buena hora. Gorky es lengua de pueblo, y se hace oír en el aliento de todo un vasto pueblo, y como es hondamente humano, su palabra es comprendida por toda la humanidad. Ahora damos comienzo. Espero que este cuento te guste. Cara Mora. Un cuento de Máximo Gorky. Mi padre era cerrajero, un hombre corpulento, más bueno que el pan y siempre alegre. A todo el mundo le encontraba algo gracioso. A mí me quería mucho y me llamaba Cara Mora. Siempre estaba poniendo apodos a todo el mundo. Hay un mosquito grande parecido a un araña al que conoce comúnmente como Cara Mora. Yo era un niño larguirucho y desgarbado. Cazar pájaros era mi pasatiempo favorito. Se me daban bien los juegos y salía bien librado en las peleas. Me han traído montañas de papel. Escribe cómo ha ocurrido todo, me han dicho, pero ¿por qué habría de hacerlo? Van a matarme de todas formas. Está lloviendo, o más bien, jarreando, columnas, rafajas de lluvia viniendo del campo se abaten sobre la ciudad y no puede verse nada a través del manto de agua. Afuera retumban los truenos mientras la prisión permanece en silencio, estremecida, zarandeada por el viento y la lluvia. Es como si el viejo edificio se deslizase sobre un suelo enjabonado, como si rodara ladera abajo hacia la ciudad. Y en cuanto a mí me siento como un pez atrapado en un arroz. Se está haciendo de noche. ¿Qué puedo escribir? En mi interior habitaban dos hombres y el uno no congeniaba con el otro. Eso es todo. O quizá no fuera así. Sea como fuere, no voy a escribir. No quiero. Lo que es más. No sé cómo hacerlo. Y está muy oscuro para escribir. No. Calamora. Lo mejor será tumbarnos, echarnos un cigarro y pensar un rato en nuestras cosas. Deja que sean ellos los que acaben contigo. No he pegado ojo en toda la noche. El aire es sofocante. A la tormenta la ha seguido un sol tan abrasador que la tierra despide un calor húmedo. Como el de un baño de vapor que llega a los campos y se cuela por la ventana de la celda. La luna menguante brilla en el cielo como una hoz y me recuerda al bigote pelirrojo de Popov. He estado toda la noche repasando mi vida. ¿Acaso tengo algo mejor que haces? Es como mirar por una rendija detrás de la cual hay un espejo en el que está mi pasado coagulado reflejado. Me acordé de Leopoldo, mi primer instructor, un estudiante judío, menudo y hambriento. Yo tenía entonces diecinueve años y él sería dos o tres años más joven, tísico, miope, con la cara como una pequeña máscara amarillenta y la nariz canchuda, toda moratada e hinchada por el peso de sus cafotas. Yo lo veía como un personaje caricaturesco asustadizo como un ratón. Por eso resultaba aún más asombroso verle desgarrar con audacia e inteligencia los velos de la falsedad, destruir tenazmente los lazos superficiales que aparentan unir a la gente, revelando la amarga verdad de las innumerables traiciones entre los hombres. Era uno de esos que han nacido sabiendo y denunciaba la hipocresía de las convenciones sociales con una pasión desenfrenada. Temblando de ira de los pies a la cabeza, nos abría los ojos a la vida como la víctima de un ladrón que, tras haber capturado al delincuente, le registrase los bolsillos. Yo era un joven alegre y no me gustaba escuchar sus tan llenos discursos. Estaba razonablemente satisfecho con la vida, no era ambicioso ni codicioso, ganaba un salario decente y veía el camino que me aguardaba como una corriente serena. Y en éstas llegó este muchacho judío y agitó las aguas. Me mortificaba ver cómo aquel extraño insignificante era más listo que un saludable mozo ruso como yo. El caso es que me daba lecciones y me irritaba como si me echase sal en una herida. No era capaz de llevarle la contraria. Además, estaba claro que Leopoldo decía, era verdad. Y aún así deseaba ardientemente discutir con él, pero... ¿Cómo iba a decirle, todo eso es cierto, pero no necesito ese tipo de certeza? Tengo las mías propias. Ahora lo comprendo. Si le hubiera dicho eso, el curso de mi vida habría sido otro. No lo hice, me equivoqué. Tal vez, si no me animé a hablar, fue precisamente por la rabia que me daba ver cómo los cuatro mocetones que nos reuníamos allí, al cual, más apuesto, éramos todos más simples que semejante polluelos cochumichado. Prácticamente todo el comercio de la ciudad estaba en manos de los judíos y éstos, por lo tanto, no gozaban de buena fama. Yo no tenía más motivos que los demás para apreciar a Leopoldo. Una vez que se hubo marchado, me dio por burlarme de mis camaradas. Vaya un maestro, que se habían buscado, pero Zotov, el guarnicionero que había puesto aquello en la marcha, se enfadó conmigo y lo mismo hicieron los demás. No era la primera charla que dio Poldo a la que asistían y se había creado entre ellos un estrecho vínculo. Después de recapacitar sobre el asunto, resolví sumarme yo también al círculo de propagandista, aunque con la intención de desconcertar a Leopoldo, de humillarlo de algún modo ante los demás. No sólo porque fuese judío, sino también porque me costaba mucho aceptar la idea de que la verdad pudiese encarmarse en un cuerpecillo tan frágil. No se trataba de una cuestión de estética, sino de la desconfianza orgánica de una criatura saludable que tiene miedo al contagio. Ese fue el juego en el que me enredé y me eché a perder. Después de dos o tres charlas, la verdad del socialismo se me apareció tan clara y cercana como si la hubiese descubierto por mí mismo. Ahora, echando la vista atrás pienso que mi entusiasmo juvenil me hizo pasar por alto un matiz sutil y peligroso. Las teorías sobre la naturaleza de la razón han demostrado que los pensamientos nacen de los hechos. Yo, con la razón, acepté las ideas socialistas como una verdad, pero los hechos que habían engendrado aquellas ideas no despertaban en mí la menor emoción, y la desigualdad me parecía un favor natural y legítimo. Me consideraba mejor que Leopoldo, más inteligente que mis compañeros. Ya desde niño me habían acostumbrado a mandar. Me resultaba fácil lograr que otros me obedecieran y, al mismo tiempo carecía de un atributo indispensable en un socialista. No sé muy bien cómo llamarlo. ¿Amor por la humanidad, tal vez? No sé. Por decirlo en pocas palabras, el socialismo no me sentaba bien. Me quedaba estrecho en algunos aspectos. Me venía grande en otros. He conocido muchos socialistas, así en los que el socialismo es algo externo y ajeno. Son como máquinas calculadoras, siempre les salen las cuentas. Sin importarles qué cifras se esté manejando, pero no tienen alma. Se trata de pura aritmética. Por alma, me refiero a una idea sublimada hasta lo irracional o, dicho de otro modo, una creencia eterna e inextricablemente unida a la voluntad. Seguramente el secreto de mi vida está en que yo nunca tuve un alma así y no fui consciente de ello. Yo era más despierto que mis camaradas. Me manejaba mejor con los panfletos. Le hacía preguntas a Leopoldo con mayor frecuencia. Mi animadversión me fue de gran ayuda. Mi deseo de desenmascararlo, de poner en evidencia que sus conocimientos no lo abarcaban todo y que a veces se equivocaba, me llevó a querer saber más que él. Tal ambición me permitió avanzar tan rápidamente que muy pronto me convertí en el primero del círculo y me di cuenta de que Leopoldo se enorgullecía de mí como de una creación de su inteligencia. Casi me atrevería a asegurar que me apreciaba. Es usted un auténtico y profundo revolucionario, me decía. No había nada que no hubiese leído aquel muchacho que tenía un cerebro prodigioso. Siempre estaba resfriado y sufría de una tos crónica. Enjuto y renegrido como un tizón exhalaba un vauco corrosivo y escupía palabras centelleante como chispazos. Zotov decía de él, No vive, se consume. Da la impresión de que en cualquier momento podría arder y desvanecerse. Yo escuchaba a Leopoldo ávidamente con gran entusiasmo aunque me complacía en zaerirlo. Le decía, por ejemplo, No para usted de hablar de los capitalistas europeos. ¿No le parece que se olvida de los judíos? Entonces se encogía como un pobre mendigo, entornaba sus pequeños ojos astutos y replicaba que, si bien el capitalismo era internacional, figuras como Lasache o Marx, enemigos del capitalismo, eran más representativas de los judíos que los banqueros. Cuando estábamos a solas, me recriminaba mi antisemitismo, pero yo contraatacaba alegando que en los temas también había notado su resistencia a hablar de los judíos. Y era verdad. Ocho meses después de que empezara sus charlas con nosotros fue detenido junto a otros intelectuales. Estuvo en prisión más de un año y finalmente lo desterraron al norte donde murió. Era uno de esos hombres que viven como los ciegos, con los ojos abiertos de par en par pero sin ver nada más que aquello en lo que creen. Así es fácil vivir. Con semejantes bazas, yo también habría sabido sacarle el mejor partido a la vida. Han traído a la prisión a un soldado que guarda un asombroso parecido con mi padre en el año en que murió. Igual de calvo y barbudo, con los ojos igual de sumidos en las cuencas y la misma risita tímida que tenía mi padre poco antes de morir. ¿Y si después de morir vienen a buscarnos los demonios? Resultaba casi cómico verlo aferrarse desesperadamente a la vida y consultar a tres médicos, a la vez al famoso doctor Turquín, a cierta curandera del arrabal y al parroco local que trataba todas las enfermedades con una infusión de efedra, la conocida hierba de Kuzmich. También se mostraba preocupado por mí. Me solía decir, «Deja ya ese juego. No es culpa tuya que la gente no viva bien. ¿Por qué vas a tener tú que arreglarlo? Eso es como ocuparse de los cansos del vecino a costa de descuidar los tuyos». Hay mucho de cierto en esos pensamientos categóricos. Naturalmente, las personas están encadenadas a la economía. El materialismo económico es una doctrina clara que no deja nada a la imaginación. Los lazos que nos atan con superficiales automáticos nos vienen dados. Yo los acepto en la medida en que puedo sacar provecho de ellos. Cuando no es así, sigo por mi cuenta. Adiós, camaradas. No soy avaricioso. No necesito mucho para vivir. Entre los camaradas había toda clase de poetastros, de iluminados líricos, de predicadores de amor a la humanidad. Eran tipos bondadosos, cándidos. Yo los admiraba. Aunque sabía de sobra que su amor por la humanidad era una pura entelequia y no de la mejor calidad. Por supuesto, para aquellos que están en las nubes y que no encuentran su lugar en la vida, para esas personas, predicar el amor universal es una cuestión de supervivencia. Buena prueba de ello son las ingenuosas enseñanzas de Cristo. Pero, en líneas generales, la entrega a los demás no hace del amor por ellos, sino de la necesidad de conquistarlos para afirmar, contando con su ayuda, con su apoyo, nuestras propias ideas, nuestra posición, nuestra propia ambición. Sé que algunos intelectuales sienten una verdadera fascinación física por el pueblo cuando son jóvenes y creen que eso es amor. Pero no es amor. Es mera mecánica gravitatoria atracción hacia las masas. Cuando alcanzan la madurez, esos mismos hombres se transforman en los más torpes artesanos, en vulgares fogoneros. La dedicación a los demás destruye el amor, por ellos poniendo el descubierto el más simple de los mecanismos sociales. De noche se oyen disparos en la ciudad. Hoy al alba, alguien se quejaba, gemía, pataleaba en la celda de arriba. Una mujer, diría yo. Por la mañana vino el camarada Basov con un mensaje. ¿Quieren saber si estoy escribiendo? Pues, sí, estoy escribiendo. Estaba igual de horrorizado que cuando mi primer interrogatorio no hacía más que gesticular y farfullaba. No me puedo creer que sea usted un viejo miembro del partido, el organizador de una revuelta, uno de nuestros camaradas más activos. Tiene un modo de hablar desagradable, como si masticara las palabras. Se le pegan a la dentadura y le cuesta arrancarlas con la lengua. Todo en él es torpe y desmañado, es otro fogonero. Por culpa de su torpeza ha estado a menudo en prisión. Es un hombre insufrible. Tiene cara de víctima inocente condenada de por vida. Entre los intelectuales hay muchos tipos como él, con el rostro marcado por el sufrimiento y el agravio. Proliferaron sobre todo a partir de 1905. Iban merodeando por ahí como si la raza humana tuviera una deuda con ellos y no pensara pagársela. Se deben creer que el miedo a la muerte me va a encoger el corazón y que, siendo como soy un canalla miserable, empezaré a derramar confesiones como un canalón en un día de lluvia. Pobres diablos. Sí, estoy escribiendo, pero no para prolongar unos pocos días mi estancia en prisión, sino para satisfacer a un tercero. Ya he dicho que en mí había dos hombres que no se llevan bien entre sí, pero hay además un tercer hombre. Vigila a los otros dos. Observa sus conflictos y en parte trata de azuzarlos, de encontrar su enemista y en parte trata de comprender cómo y por qué surgió esa hostilidad. Él es quien me hace escribir. A lo mejor es mi auténtico yo que intenta captar el sentido de todo esto o, al menos de una parte, pero, ¿y si el tercero fuese mi más cruel enemigo? Eso llevaría implícita la existencia de un cuarto. Dos hombres cohabitan en todos nosotros. Uno solo quiere saber de sí mismo, el otro se relaciona con los demás. Pero estoy convencido de que en mí viven al menos cuatro individuos y de que ninguno encaja con el resto. Todos piensan de forma distinta. Cualquier cosa que se le ocurre al primero de ellos, el segundo se la debate y entonces el tercero pregunta, ¿por qué rengís? ¿Qué vais a sacar en claro discutiendo? Como digo, creo que todavía hay otro más, un cuarto hombre, que vive aún más oculto que el tercero y que nos mida a hurtadillas, como una fiera agazapada que aguardara su momento. Puede que se mantenga al margen toda mi vida, limitándose a observar con indiferencia todo este embrollo desde la distancia. Yo creo que en la juventud, cuando el carácter aún se está formando, el hombre debería ahogar los embriones de todas las personalidades que lleva dentro excepto uno el mejor de ellos. Pero, ¿y si aplasta al mejor precisamente? ¿Quién es capaz de saber cuál es el que conviene? Para los intelectuales es más sencillo. La escuela se encarga de eliminar los embriones inútiles, la mala semilla, pero para nosotros una vez, que la sed insaciable de saber todo, de probar todo, de arrastrar todo peligro nos posee, se trata de una lucha sin cuartel. A los veinte años sentía que no era un hombre, sino una jaulía de sabuesos que tiraban y corrían en todas direcciones, por todos los caminos dispuestos a olfatear todos los rastros, a atrapar todas las presas, a satisfacer todos los deseos, y los deseos parecían no tener fin. La razón no me guiaba, no me iba indicando, esto es bueno, esto es malo. En general no parece que eso vaya con ella. Es tan curiosa como un chiquillo y resulta obvio que le son bastante indiferentes el bien y el mal. No sé si debiera avergonzarme en esa indiferencia, eso es algo que ignoro. Aquí viene a cuento citar la graciosa observación de Tasia. Ser demasiado inteligente es de mala educación. En definitiva escribo por dar costo un tercero. No entiendo a los intereses de esa gente, no únicamente a los míos y porque me aburro. Y me resulta muy interesante contarme a mí mismo la historia de mi vida. Me contemplo como si fuera un desconocido y me divierte sorprender a mis pensamientos cuando tratan de engañar y mentir al cuarto hombre, de escapar a su mirada vigilante. Este juego sí que vale la pena, vale muchísimo la pena. Quedará reducido a cenizas, en fin. No creo que ellos deban encontrar ni leer estas notas. Me las arreglaré para destruirlas o para hacérselas llegar a otra gente. En la celda contigua hay tres ladrones, tres alegres muchachos. El mayor de ellos todavía un crío, un estudiante de la escuela naval que apenas tiene veinte años. Canta muy bien el chatuschi, sobre todo una en particular. Yo nací sin esperanzas y así he de morir también. Si me vuelan la cabeza, un leño me plantaré. Un chaval muy lanzado, a su edad yo era exactamente igual. Me gustaba el riesgo tanto como la camarada Tasia le gustan los pompones. Un hombre siempre se cree en dificultades. En cierta ocasión, cerca de Enkendruk, un tempano de hielo en que faneaban unos pescadores fue descajado por un golpe de viento y arrastrado mar adentro. Y yo saldé a él sin pensarlo, con intención de ayudarlos. Y el hielo se volvió a partir y me quedé flotando en solitario sobre un pequeño bloque, con una caña en la mano. En aquel instante tuve claro que aquello era el final, tan claro que por un momento se me heló la sangre en las venas. Las olas batían contra el hielo bajo mis pies. Un minuto más y me habría hundido. Los pescadores que había en la orilla me lanzaron una cuerda, era mi salvación, y de repente, como si alguien muy ágil y atrevido se hubiera apoderado de miles pediagritos que lanzaran más cuerdas, mientras yo arrojaba la que ya tenía a los aterrorizados pescadores que huyaban como locos a una decena de distancia. Lograron atraparla con una caña y me hicieron caer al agua, pero no, sí, estos lanzaron otra más y todo el grupo fue lentamente remolcando de vuelta a la orilla. De nueve, que eran únicamente un viejo, se ahogó al caer al agua a accidentar en medio de la confusión. Durante el remolque del témpano a mí estuvieron a punto de atravesarme con la cuerda. Se me había enredado en el cuerpo y me llevó por el agua zarandeándome como un flotador. En general, siempre que he arrastrado un peligro este como si actuara en su contra, ha multiplicado mis fuerzas, me ha llenado de fría arrogancia y ha acusado mis sentidos, dándome así la oportunidad de vencerlo. He sido impúdicamente temerario y me he sentido especialmente satisfecho de mí mismo cada vez que mi vida ha pendido de un guilo. Recuerdo un episodio divertido en el curso de una fuga de prisión que yo había organizado para unos cuantos camaradas. Un viejo guardián en su intento de detenernos disparó su revólver cuatro veces sobre mí. Después del segundo disparo me detuve. Seguir corriendo me pareció un tanto humillante y ridículo. Tras darme alcance volvió a disparar. Esta vez la bala golpeó en mi bota y me arañó la pierna. Trató de abrir fuego nuevamente apuntándome directamente al pecho, pero el armazén casquilló. Le quité el revólver de las manos y le dije —¿No ha habido suerte, eh, viejo? Casi sin resuello, con voz jadeante, refunfuñó. —¿A qué esperas, demonio? ¿Por qué no huyes? Creo que la única vez que he sentido verdadero terror fue a causa de un sueño, en la época en que viví exiliado en una pequeña ciudad de provincias. Se dio un cúmulo de circunstancias. Me había leído un montón de libros de astronomía, me acababa de recuperar de unas fiebres tifoideas y apenas me tenía en pie y para colmo apareció por allí un peculiar hombrecillo que empezó a predicarme sobre aquel que fue crucificado por nosotros en tiempos de Poncio Pilatos. Casi nunca mencionaba a Cristo sino al crucificado por nosotros. Era un individuo patético. Probablemente no estaba en sus cabales si era evidente que no se trataba del típico peregrino que se alimenta de sobra en la cocina de las casas ricas sino de un intelectual. Era alto y descarbado con una barbita rara y las sienes encadecidas aunque no tendría más de treinta y cinco años. Los ojos le hacían parecer más joven. Era insólitamente radiantes, más propio de una jovencita enamorada. Las pupilas azules parecían fundirse y derramarse por el blanco de sus ojos saltones. Yo estaba sentado en un banco a la puerta de la casa disfrutando del sol echando una cabezada cuando sin previo aviso este hombre se implantó a mi lado hablando de que el que fue crucificado por nosotros se expresaba muy bien con una franqueza infantil como si él mismo hubiese sido testigo de toda la aventura de Cristo aventura así lo llama el camarada todo un experto en ateísmo. Empecé a discutir con él claro está me pidió algo de comer y lo llevé a mi habitación y allí nuestra disputa se volvió aún más acalorada en realidad él no me rebatía se limitaba a leer versículos de los evangelios y a sonreír con patetismo hasta bien entrada la noche traté de convencerlo de que cualquier hombre capaz de pensar por sí solo debe sabe perfectamente que Dios no existe Cristo no es más que poesía ingenua leyendas de una fantasía una falancia en definitiva la gente cree en Dios por ignorancia miedo costumbre empecinamiento algunos creen a causa de un devastador vacío en su alma que necesita ser rellenado con los algodones de la religión otros tal vez sienten por Cristo lo mismo que por una mujer que saben que los ha traicionado que se la ha jugado pero a la que están habituados son insensibles a las demás y a ésta ya no pueden dejarla sea como fuere Dios no existe si existiera sería la gente como es el caso es que a ese hombre no le dije estas últimas palabras creo que es la primera vez que las producio la verdad es que resultan ingenuas y torpes glú 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 es como si estuviera ahogándome me atragando no se pueden escribir más que a él mis argumentos iban dirigidos a mí mismo trataba de examinar de escudriñar mis opiniones sobre Dios la religión y toda esa lírica de los pobres de espíritu él sentado en un banco junto a la ventana me miraba se apoyaba en la mesa se reía de vez en cuando con la risa inofensiva de un inocente y así estuvimos sentados hasta que finalmente nos echamos a dormir yo en la cama él sobre el suelo me desperté en mitad de la noche y me lo encontré de pie en el centro del cuarto tan alto que casi tocaba con el techo mirando por la ventana y señalándome al tiempo que susurraba ayúdale es tu deber ayúdale lo susurraba con gravedad como quien da una orden como si fuera consciente de su poder sobre alguien esta pequeña actuación en cierto modo me desagradó pero no le dije nada a aquel extraño sujeto y volví a dormirme y entonces tuve un sueño caminaba a lo largo del horizonte de un círculo llano bajo la bóveda de un cielo gris y notaba algo frío y duro en los dedos era el filo del cielo que estaba como enraizado pegado a un suelo sordo y tan fuerte como el hierro donde mis pasos no hacían ningún ruido al caminar en el cielo como en un espejo empañado se reflejaba mi cuerpo monstruosamente distorsionado mi cara haciendo muecas mis manos temblorosas y mi propio reflejo tendía hacia mí esas manos temblequeantes de dedos extrañamente rígidos inflexibles había dado ya varias vueltas alrededor del círculo vacío moviéndome cada vez más deprisa a lo largo del horizonte y seguía sin averiguar qué era lo que estaba buscando pero no podía pararme me sentía profundamente desgraciado y afligido recordaba que había vida en la tierra gente que vivía allí ¿dónde estaría? en medio de un silencio increbantable de una completa ausencia de vida mis movimientos alrededor del círculo se volvieron más y más rápidos ahora eran como el vuelo de una golondrina y a mi lado volaba un reflejo gesticulante que siempre estaba allí mirándome el círculo se achicó se volvió más pequeño la bóveda del cielo descendió sobre mí eché a correr me asfixiaba y grité el hombre aquel me despertó y yo aterrorizado como estaba me puse tan contento que lo cogí con ambas manos y empecé a pegar salto riendo me comporté como un aténtico chiflado pero no recuerdo nada más espantoso que aquel sueño por cierto no es verdad que sólo las cosas incomprensibles nos llenen de espanto la astronomía por ejemplo es bastante fácil de entender pero deja por eso de ser terrible el ruido y los disparos continúan en la ciudad no me quedan cigarrillos qué pena yo trabajaba para la causa con entusiasmo vivía en un estado de júbilo permanente me gustaba tener gente a mis órdenes probablemente más que la mayoría sobre todo los silen intelectuales que siempre están deseando mandar pero no saben hacerlo digan lo que digan el poder sobre los demás proporciona una gran satisfacción obligar a un hombre a pensar y a actuar como a ti te conviene no significa en absoluto que te escondas detrás de él no es algo que tiene valor en sí mismo como expresión de tu propia autoridad moral de tu importancia es algo digno de admiración y si no hubiera amado el poder no me habrían considerado un magnífico organizador la primera vez que me detuvieron sentí como si fuese un héroe y me encaminé al interrogatorio como quien marcha a pelear con un oso sin ayuda de nadie no soy un experto en sufrimiento y nunca me han hecho padecer demasiado en prisión dejando a un lado claro está las incomodidades normales de la vida carcelaria falta de libertad la cárcel me dio la libertad de leer y de aprender y además la cárcel otorga al revolucionario algo equivalente al rango de general le confiere una aureola y no debería saber cómo sacarle provecho a eso cuando se relaciona con gente a la que está empujando a luchar contra sus voluntas el lacayo de mis enemigos de clase el capitán de la gendarmería resultó ser un tipo corpulento bonachón con la nariz roja seguramente un borrachín me recibió con una sonrisa y con unas palabras que no me esperaba ciertamente de un enemigo caramba qué buen mozo ha sido usted un dragón excelente había sido leccionado para dirigirme a él con altanería y delten pero enseguida me di cuenta de lo ridículo que habría sido no es que me hubiera ablandado sino que de pronto fui consciente de que tenía delante a un gorrión sobre el cual sólo un idiota o un cobarde habría abierto fuego cuando declaré tranquila y educadamente que me negaba proporcionar ninguna información arrugó la nariz y gruñó claro claro eso es lo que hacen todos hoy en día bueno le va a costar una temporadita en la cárcel hay esta juventud me dio la impresión de que el capitán le complacía mi irrevocable decisión no se me ocurrió que quizás estuviese deseando marcharse cuanto antes a comer y que se pudiera ser el motivo por el que todo se había solventado entre nosotros de un modo tan rápido y sencillo es posible que hubiera sido mejor para mí haberme topado con otra clase de sujeto una auténtica bestia uniformada una persona de convicciones férreas en definitiva no un funcionario sino un enemigo la vida está organizada de un modo tan extraño que el mejor maestro de un hombre es su enemigo sin embargo aunque he estado en la cárcel tres veces y he sido interrogado en unas diez ocasiones nunca he llegado a encontrarme con un hombre que haya logrado despertar en mí un sentimiento de odio o de hostilidad todos eran oficiales vulgares y a veces incluso eran tipos bastante decentes no lo digo para exasperar a mis camaradas más ortodoxos sino para dejar constancia de un hecho tal vez fortuito el coronel osipov un hombre magro y cetrino que se estaba muriendo de cáncer dijo según me anunciaba la sentencia que se me había impuesto ha tenido suerte la sentencia es leve merece un castigo mucho más severo es usted un hombre muy peligroso esta frase me sonó como un elogio aunque él la hubiese pronunciado con asombro y pesar era un hombre inteligente buen conocedor de la naturaleza humana y un día hizo que me avergonzara con una observación que podía verse ahorrado en el último interrogatorio me dijo mirándome a través de los cristales de sus gafas en mi opinión caracín es usted un pillo o sencillamente se ha equivocado de trabajo eso me ofendió mucho tanto que perdí los estribos y empecé a ponerme insolente pero él me paró los pies no pretendía herirle en absoluto tan solo estaba dando mi opinión de hombre a hombre está usted metido en un juego peligroso y tengo la impresión de que para ser un revolucionario no es lo que suficientemente malvado y si discúlpeme demasiado listo tengo para mí que Ossipov era una persona honorable y todos los camaradas que han pasado por sus manos así lo han corroborado en una ocasión fui detenido junto con el hijo de mi casera un colegial que era discípulo mío le di mi palabra de honor a Ossipov de que él no estaba involucrado en modo alguno en mis actividades y supliqué que lo liberara y que no lo expulsara de la escuela muy bien así lo haré dijo Ossipov y dio orden de que lo soltaran de inmediato cuando se lo agradecí me explicó por Dios pero si lo hacemos por nuestro propio interés no queremos que aumente sino que disminuya el número de rebeldes como usted en cambio a ustedes les habría venido bien que hubiéramos encarcelado al muchacho que hubiera visto arruinada su carrera que se hubiera enfurecido y todo eso parecía estar dándome una lección de conducta revolucionaria así que le dije gracias por la enseñanza probablemente él también tenía una personalidad dual la gente se divide como es sabido entre aquellos que trabajan y aquellos que viven del trabajo ajeno el proletariado y la burguesía pero esa es una división externa internamente en todas las clases sociales encontramos gente íntegra de una pieza y gente extintida los primeros me recuerdan a los bueyes son muy aburridos en mi opinión ser una persona íntegra es el resultado de una autolimitación en aras de la propia supervivencia darwin es de la misma opinión según parece un hombre se encuentra en una situación en la que algunas características de su personalidad no solo son superfluas sino potencialmente peligrosas para él sus enemigos interiores o exteriores podrían obtener ventajas de ellas así que el hombre conscientemente aplasta destruye todo de sí lo superfluo y de ese modo adquiere su integridad por ejemplo para qué demonios quiere un revolucionario con pasión lirismo sentimentalismo romanticismo y todo lo demás lo único que necesita un revolucionario es entusiasmo y confianza en sí mismo cualquier interés por la diversidad interna de la vida representa un evidente peligro para él es tan fácil enredarse en esa diversidad igual que para un niño quedar atrapado en las pulsantes matas de un dendrino la vida de una persona es cindida se parece al vuelo convulsivo de una golondera no hay duda de que un punto de vista práctico el hombre de una pieza es más útil pero los del segundo tipo me resultan más cercanos un hombre complejo es más interesante la vida se adorna con objetos inútiles todavía no he reconocido ningún idiota que quiera decorar su casa con martillos tornillos o bicicletas aunque conoció una vez a un rico fabricante de harina que había reunido una colección de más de 500 cantados y la tenía expuesta en los grandes alas sobre escudos tapizados de rojo pero sus cantados eran tan ingeniosos que yo como hijo de un cerrajero me lo pasé en grande examinándolos y ninguno servía para nada por supuesto me gustan los trucos de la técnica como todos los juegos de ingenio humano en cualquiera de sus formas se oye hablar mucho de civilización cristiana no nos engañemos ¿qué demonios tiene de cristiana? ¿dónde está la sencillez en esta civilización nuestra? la sencillez evangélica no se encuentra por ningún lado la gente ha engendrado ideas malvadas y retorcidas y las ha soltado por el mundo como una jauría de perros rabiosos idiotas los mejores hombres de la revolución habían caído muchos obreros estaban en presidio otros en medio metido en el cuerpo se abrigaron con las pieles de la indiferencia andando el tiempo esas pieles se confundieron con su propio pellejo otros deseosos de vivir sin estrecheces acabaron siendo bandidos la idea de vivir sin estrecheces está siempre relacionada directa o indirectamente con el pillaje nuestros camaradas intelectuales mostraron una especial destreza y prontitud en eludir la promesa de redistribución de botín fue en efecto una época asquerosa hasta algunos que habían demostrado tener madera de héroes cometieron todo tipo de bajezas pero será mejor no escribir ni pensar acerca de aquellos tiempos no quiero que parezca que estoy insinuando eran muy malos tiempos por eso yo no no pretendo encontrar justificaciones tengo mi propia trayectoria mis propios objetivos un tártaro amigo mío solía decir mi din min o sea yo soy yo sea yo quien sea el caso es que yo soy yo las circunstancias de la época desempeñaron un papel importante en mi vida pero solo en el sentido de que me obligaron a encararme conmigo mismo hasta entonces había vivido por decirlo así preparándome para la batalla y eso comprometía todas mis fuerzas hasta tal punto que no me había parado a pensar quién soy había estado siempre vinculado a los demás por la conciencia de nuestros intereses comunes políticos y económicos por la mutua solidaridad por la disciplina de partido y ahora repentinamente caí en la cuenta de que estas cuestiones ya no me absorbían por completo veía la solidaridad puesta en duda y las leyes de disciplina partidaria no siempre escritas con los mismos caracteres y a la vez una pregunta me aturdía ¿por qué la gente era tan inestable tan voluble? ¿cómo podían renunciar a su causa y a su fe tan fácil? pero todo esto me parece un nuevo intento de justificarme una vileza sería más honrado y sincero decir sencillamente había trabajado con devoción con gozo con abnegación hasta que en un momento dado empecé a holgazanear me dio por silbar con las manos metidas en los bolsillos consciente de que ya no estaba dispuesto a trabajar no se trataba de que me sintiese cansado de que ya no pudiera más no sencillamente no me apetecía ya estaba aburrido pero no porque otra vez se hiciera falta coger a la gente del pescuezo y llevarla a arrastras hacia la libertad por un camino profusamente salpicado de sangre no no era eso yo seguía desempeñando esas tareas seguía agarrando arrastrando y dirigiendo pero más que nada por tozudez por el empeño de demostrarle algo a alguien y en general por motivos que ya no eran loteantes sino por otros nuevos motivos que ni siquiera yo tenía muy claro en qué consistían nuevos y precarios la fragilidad de mis propósitos se me hacía especialmente evidente en mi trabajo como agitador las ideas seguían ahí pero la energía que antes las estimulaba parecía buscar otras vásvulas de escape es difícil describir aquel estado de silenciosa pero pertinaz rebeldía que me aflojaba el ánimo me delimitaba el pensamiento y despertaba en mí un deseo obstinado de vivir nuevas experiencias acaso se revolvía en mí el aventurero el hombre habituado a las peripecias y las conspiraciones a los peligros tal vez pero dicho de un modo más sencillo todo lo que pasaba era que hasta entonces yo me había dedicado a hablarle a la gente con palabras sacadas de los libros y que sofocad por ese sonido no había podido escuchar mi propia voz y ahora me daba cuenta de que en mi interior vivía un inesperado e incómodo huésped que seguía mis palabras con atención y me estudiaba con prevención y suspicacia empecé así a fijarme en cosas en las que antes no había reparado y descubrí que la camarada Shasha una doctora especialidad de enfermedades infantiles era una mujer muy guapa bajita voluptuosa alegre desde hacía casi un año revoloteaba a mi alrededor su graciosa figura y pisaba con garbo sus piernas bien torneadas enfundadas en unas medias azules el azul era su color favorito sus blusas sus cintas sus paraguas las cajitas que tenía por las mesas los cuadros en las paredes todo era azul hasta el blanco de sus ojos era azulado pero tenía en cambio unas pupilas muy negras que se deshacían en dulces sonrisas no tenía una cultura política muy sólida prácticamente no leía más que novelas y no le atraían las lecturas serias a pesar de su fina inteligencia natural cuando el levantamiento había aplastado y el ejército estaba destruyendo nuestra organización y encarcelando a la gente por decenas la actitud tan tranquila de Sasha ante los acontecimientos me dejó sorprendido me escondió en casa de un tío suyo que era oficial y al despedirse de mí tras estrecharme la mano me dijo qué uñas tan descuidadas y tiene restos de jamón en las orejas aquello me gustó me había enamorado de ella aunque no se lo dije pero enseguida se dio cuenta y acudió mi ayuda todo ocurrió de un modo muy sencillo puede que incluso un tanto descarado una tarde me acerqué a su casa a tomar el té y sin previo aviso me espetó casi enfadada bueno cuando piensa decidirse usted a decirme que me encuentra atractiva eso fue todo yo me esperaba otra cosa creía que el verdadero amor como la fe debía ser ingenuo pero la sencillez de Sacha no tenía nada que ver con la ingenuidad recuerdo que ni siquiera se dio la vuelta para quitarse la ropa y que una vez desnuda ante mí me dijo con cierta jactancia fíjese en mí y de ese modo empezamos una relación muy placentera pero sin alegría una relación amorosa casi profesional por así decir porque sin eso no se puede vivir el camarada popo recién llegado a la ciudad empezó a rondar a Sasha atildado orondo rubicundo con nariz chata y el bigote pelerojo ofizcaba en los ojos de la gente con la mirada de un perrito faldero mientras hacía hincapié en su permanente disposición a ayudar en lo que fuese yo detectaba en él la curiosidad de los cachorros que corren de acá para allá sin conciencia del peligro a causa de su juventud esa curiosidad le infundía coraje aunque yo tenía la impresión de que el fondo era cobarde tenía talento para contar chistes de judíos sabía recitar de memoria un montón de versitos satíricos y su aspecto era más el de un artista de variedades o un embaucador que el de un revolucionario de verdad había en el obstante algo seductor y también algo brillante fogonazos de incendio en sus palabras pequeñas agujas de agudezas en sus ideas muy pronto me percaté de que Popov le llevaba dulces a Sasha con exagerada frecuencia de que le regalaba libros de que se gastaba en suma mucho dinero en cortejarla le pregunté a ella qué pensaba me contó que él tenía un hermano rico que vivía en Rostov pero eso no aplacó mis temores es posible que estuviese un poco celoso sabiendo como sabía que la curiosidad sexual de mi mujer en lo tocante a los hombres estaba muy desarrollada también es verdad que yo por entonces me ponía en guardia enseguida desconfiaba de todo el mundo era la época de los provocadores empecé a caer en la cuenta de que la policía estaba mejor informada de que había aparecido Popov en la ciudad para desenmascararlo di un plan muy simple primero convencí a uno de nuestros simpatizantes de los medios intelectuales de la ciudad de que accediera a la pequeña molestia de sufrir un registro en su casa a continuación me cuidé de que Popov le llevara la información de que el piso de ese simpatizante concretamente en el sofá de su despacho se escondía algo de gran interés para la policía una hora más tarde los agentes se irrumpieron en el piso para registrarlo y sin apenas detenerse despedazaron y zarandearon el sofá a conciencia no encontraron nada por supuesto yo estaba prácticamente solo en la ciudad si exceptuamos un pequeño grupo de jóvenes obreros y un camarada mentalmente desequilibrado que vivían los colmenares de un cosaco amigo nuestro a unas veinte vestas de distancia decidí arreglar cuentas con Popov de inmediato y sin ayuda de nadie Popov vivía en las afueras en la guardilla de un agricultor lo encontré abatido se notaba claramente que estaba muy alterado se había enterado evidentemente del resultado del registro y seguramente se daba cuenta de que estaba percido no mostró ninguna alegría de verme y me dijo que su casero le había invitado a una fiesta por su onomástica en efecto del piso de abajo nos llegaban gritos zapateos el sonido de un acordeón en la guardilla de Popov pasé tres o cuatro peores horas de mi vida le pregunté sin rodeos ¿hace mucho que trabaja para la policía? Popov se tambaleó en la silla se le cayeron unos cigarrillos se cachó para recogerlo debajo de la mesa y en esa posición dijo tartamudeando en un tono extraño que 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 bobada pero entonces levantando la vista hacia mí se deslizó de la silla y desde el suelo apoyado en una sola rodilla prorumpió en risas histéricas y jiboteos femeninos deje eso no siga farfulló viendo una brow wind en mi mano se le erizó el bigote se le desencajó la cara parpadeó esposmáticamente con un ojo medio cerrado y el otro sin vida como el de un ciego lo agarré del pelo lo incorporé le hice volver a sentarse y le sugerí que confesara sus hazañas en ese momento vi delante de mí a un hombre al que literalmente le había desaparecido el rostro las facciones habían reemplazado por una gelatina gris y en esa gelatina temblequeaban dos ojos espasmosamente abiertos el labio inferior le colgaba como un trozo de carne muerta la barbilla se le desencajaba en las mejillas se le marcaban profundas arrugas era como si toda la cabeza estuviese descomponiéndose pudriéndose a punto de derramarsele por el pecho como un chorro de barro grisáceo y como tratando de corroborar esa sensación Popov se apretó las sienes con las manos tapándose los oídos contó una historia bastante común militaba en el partido desde 1903 había estado dos veces en la cárcel y había participado en una revuelta lo habían detenido en plena calle a medida que lo iba contando muerto de miedo no paraba de soltar y pidos estaba verdaderamente comprometido incluso llegué a disparar a matar a alguien le doy mi palabra estoy seguro de eso lo vi caer me amenazaron con la horca pero uno quiere vivir no es así hemos venido al mundo para vivir los hombres estamos hechos para vivir o no piénselo bien la vida está ahí a mi disposición no soy yo el que está a disposición de la vida ¿verdad? todo esto lo susurro con gran convicción sin dejarte repetir ¿a que sí? ¿a que sí? con una mano no paraba de rascarse la rodilla mientras con la otra estrujaba un trozo de papel se lo quité y pude leer el nombre de Chasha después el mío y por último la frase siguiente sería prematuro liquidar a casa sin es más práctico y conveniente hacerlo en Yekateri en un lado pronto tiene que viajar hasta allí me di cuenta de que no era la confesión de Popford lo que me escandalizaba lo que me escandalizaba era su filosofía parecía que el mismo diablo le fuese dictando las absurdas palabras que acabaron por exasperarme ¿nunca le ha remordido la conciencia? le pregunté sí por supuesto dijo suspirando profundamente al principio es aterrador uno siente que todo el mundo sospecha la verdad luego gradualmente te acostumbras ¿acaso cree usted que el trabajo de la policía es fácil de eso? nada observó Popov también allí es necesario el heroísmo ellos tienen sus héroes claro que sí en una lucha tiene que haber héroes ambos bandos y bajando la voz con una sonrisa malvada y astuta añadió es muy emocionante trabajar allí tal vez aún más con nosotros porque ellos son menos nosotros somos más pude ver que su miedo se disipaba se desvanecía según avanzaba en su historia fue entrando en calor y contándola cada vez con mayor viveza ilustrándola con numerosas anécdotas a veces de lo más entretenidas estoy seguro de que muy a menudo tuve que reprimir las ganas de sonreír y pensé que aquel corderillo convertido en perro policía podría haber escrito relatos interesantes había algo ingenuo en su cinismo y recuerdo que fue esa ingenuidad lo que avivó en mayor medida mi ferocidad avivó mi ferocidad pero también me asustó tuve curiosa sensación de ser un extraño para mí mismo de pronto llegó un momento en que me entraron las prisas y me obligué a tomar una decisión inesperada bueno Popov escriba una nota que diga que no debe acusarse a nadie de su muerte estaba más asombrado que asustado y frunciendo el ceño preguntó ¿qué quiere decir? ¿a qué se refiere? ¿de qué muerte me habla? tuve que explicárselo si no escribía la nota lo mataría de un tiro si lo hacía debería ahorcarse el mismo de inmediato delante de mí lo primero que replicó fue inesperado y absurdo un suicidio nadie se creerá que me suicidado nadie allí sabrán en el acto que me han asesinado y naturalmente que habrá sido usted usted quien sino saben que aquí usted está casi solo y ¿qué derecho tiene usted a juzgarme a condenarme en solitario? se arrastró por el suelo se aferró a mis piernas soy yo soy chillo y tuve que taparle aquella horrible boca babeante con la mano no susurro implorante debe juzgarme primero tengo derecho a un juicio un juicio aquel alboroto se prolongó mucho tiempo y yo temí que la gente del piso de abajo oyera el ruido y subiera a ver qué pasaba pero el acorteón tocaba cada vez con más prío y los gritos los zapateos se volvían más y más estrentosos Popov se ahorcó en la cocina yo sostuve mis manos mientras pateaba en el aire y exhalaba su último suspiro voy a dejar de escribir ¿para qué demonios hago esto? ¿para qué? no escribir es una ocupación fascinante según escribe sientes que no estás solo en el mundo que hay alguien que te aprecia alguien a quien nunca ha sido culpable de nada que te comprende bien y simpatiza contigo sin descendencia sientes según escribes que te vas volviendo mucho más listo mucho mejor de lo que eres en una tarea embriagadora te permite entender a Dostoyevsky era un escritor especialmente indigninado a embriagarse con el loco tormentoso irracional juego de su imaginación un juego de muchos que solo se jugaba en su interior yo antes lo leía con recelo me daba la impresión de que exageraba a base de aterrorizar a la gente con la oscuridad del alma humana para conseguir así que admitieran la necesidad de Dios que se sometieran humildemente a sus infinitas estratagemas a su insondable voluntad ríndete orgullosa criatura pero si Dostoyevsky de verdad ansiaba rendirse sería un anhelo entre nosotros y no el primero su principal y casi única preocupación era el mismo min din min sabía cómo llegar hasta la consunción cómo extraer hasta la última gota del flameante abrasador jugo de su alma alguna vez ha muerto un escritor sentado delante de su escritorio sobre una página en blanco tendría que haber pensado en eso escribir hasta la extenuación hasta el mismísimo fin hasta el último aliento y desaparecer es una pena que nunca haya intentado esa embriagadora tarea bien seguiré escribiendo ahora que las cosas que no he acabado de entender salí caminando de la ciudad la noche era clara y fría una hilera de árboles oscuro bordeaba la carretera me senté debajo de un árbol en la oscuridad y me quedé allí hasta que amaneció hasta que empezó a oírse el chirrito de los carromatos campesinos me encontraba me encontraba mal sentía un vacío sordo en el corazón una baja de sazón en todo el cuerpo esperaba que algo explorara y se encendiera dentro de mí pero al morir Popov mi indignación había muerto con él una voz me susurraba has matado a un hombre pero me daba cuenta de que era una nueva constatación de que no me causaba ninguna inquietud el hombre había sido un traidor yo no me sentía un criminal pero entonces surgiendo de más adentro una pregunta inquietante me asaltó en el fondo ¿por qué había obligado a Popov a ahorcarse de un modo tan inesperado para mí mismo tan precipitado? sentía como si algo me hubiese asustado pero no él sino en mí mismo como si no estuviese eliminando un criminal sino a un testigo peligroso y no porque fuera un traidor sino por otras razones muy distintas aquellas palabras suyas no se me iban de la cabeza en una lucha tiene que haber héroes en ambos sentidos todas sus ideas por cínicas que fueran me asediaban en aquellos momentos se me antojaban extrañamente familiares como si las conociera y los hubiese escuchado hacia tiempo las preguntas me acosaban como moscardones como se habría comportado popov con los policías los habría distraído con anécdotas divertidas y cancioncillas tal vez incluso se habría reído con ellos a mi costa pero sobre todo me seguía perturbando la rapidez la precipitación con la que yo había actuado al forzar a popov a suicidarse en ese estado de distanciamiento de mí mismo en una especie de duerme vela me detuvieron al día siguiente el comisario de la policía secreta Simonov me comunicó con voz ronca en tono solente y resentido mire Karazin aunque popenco declara que no debe acusarse a nadie de su muerte lo cierto es que fue hallado en un estado tan lamentable y con unas marcas tan extrañas en las muñecas que es evidente que alguien lo ahorcó que no se suicidó la noche en que murió usted estuvo en su casa hasta cerca de la una y media eso ha quedado establecido y eso coincide exactamente con la hora estimada de la muerte de popov es más las pruebas dactilotópicas confirmarán que las huellas encontradas en el cenicero de cristal son las suyas sé perfectamente desde luego lo que había descubierto sobre popov él mismo lo sospechaba ya no os ha sido un hombre muy útil tendrá usted que pagar por su muerte con la misma moneda por otra parte hay fundamento suficiente para acusarle de un delito de asesinato motivado por los celos alexandra bavarina seguramente también se verá involucrada lo entiende yo escuchaba en silencio no diré que estaba asustado pero la amenaza de un proceso por delitos comunes no era por supuesto nada agradable Sasha implicada en un crimen pasional no era tan absurdo que casi resultaba cómico simonov de pie en medio de una nube de humo prosiguió como si ahora se tratase de una transacción comercial le propongo que ocupe el lugar de pop pop si accede nos dará de inmediato una serie de nombres de personas de las que estamos ansiosos de liberarnos en ese caso parecerá que pop pop delato a sus camaradas y luego se suicidó incapaz de soportar el remordimiento de ese modo usted se liberará de la muerte sin contar con que éste puede ser el inicio de una próspera carrera tiene un par de horas para pensárselo y le aconsejo que no le dé muchas vueltas antes de cerrar la puerta de la pequeña celda y dejarme solo simonov añadió no le queda otra salida recuerdo que la idea de verme con la soga al cuello no me dio miedo si bien sabía que el juego había acabado irremediablemente y que yo había perdido creo que no perdí ni un minuto en sopesar la decisión que debía tomar me había decidido en el mismo instante en que le oí decir a simonov ocupe el lugar de pop me acuerdo perfectamente de lo mucho que me sorprendió la facilidad y rapidez de mi resolución fue tan sencillo y natural como cuando te entra sueño o te vienen ganas de dar un paseo o de beber agua me quedé allí sentado a oscuras escuchando la lluvia que tamborileaba en la ventana y esperando que una voz en mi interior protestara contra mi decisión no hubo quejas ¿qué significaba eso? ¿de dónde venía esta impasibilidad y qué quería decir? ¿por qué no sentía por mí la misma repugnancia que había sentido el día de antes por Popó? me repetí mentalmente todos los términos con que se le califica a los traidores recordé todo lo que había dicho y escrito acerca de ellos nada me conmovió ni perturbó era como si el nombre que ayer mismo había obligado a un semejante a suicidarse y que hoy aceptaba destruir muchas otras vidas se hubiera escondido en alguna parte mientras que el otro desconcertado estuviese esperando hoy redecir algo dar a conocer algo sobre sí como si estuviese buscando al criminal sin hallarlo no había tal criminal después algunos retazos de ideas animadas por la curiosidad se removieron perezosamente en mi cerebro y preguntaron ¿de verdad voy a trabajar para la policía? ¿voy a entregar a mis amigos? no hubo respuesta y la curiosidad se volvió más aguda y exigente recuerdo con claridad que la emoción predominante en aquellas horas fue la curiosidad y el asombro de no sentir otra cosa en aquel estado mental de desconcierto y extrañeza hacia mí mismo reclamé la presencia de Simonov una decisión acertada dijo después de escucharme y a continuación me explicó con cierta preocupación lo inútil que había sido por mi parte montar tanto jaleo con aquel payaso de Popov la policía criminal está investigando en fin ya lo solucionaremos debe firmar ese papelillo hay que seguir las normas sin darme cuenta de lo que decía pregunté ¿piensa usted que yo soy un cobarde? Simonov no me contestó en el acto primero encendió un cigarrillo con la colilla del anterior no no lo pienso puede usted creerme no lo pienso pero este no es momento de discutirlo no obstante seguimos hablando un buen rato una hora más de pie uno frente al otro saqué una impresión muy rara de aquella charla comprendí que Simonov estaba tan sorprendido como yo de la facilidad y rapidez con que me había tomado mi decisión que no se fiaba de mí de que mi serenidad le fastidiaba le desconcertaba lo mismo que a mí también sentí que deseaba meterme miedo pero se daba cuenta de que no había nada que pudiera asustarme me dio la sensación de que hablaba por hablar y así sin que viniera cuento me comentó de repente que el coronel Ossipov siempre se había mostrado admirado de la agudeza e independencia de mi inteligencia le pregunté ¿vive todavía? no murió era un buen hombre sí simonov se apartó el humo de la cara de un brusco mandotazo y añadió con rotundidad un soñador eso es lo que era lo que yo llamo un romántico sí sí volví a sentir y en ese momento le dije que Popov en efecto se había ahorcado con sus propias manos aunque por supuesto instigado por mí simonov se encogió de hombros pues muy bien era todo increíble pero estaba pasando de verdad mi cerebro se percataba de que aquello era real aunque lo miraba desde la distancia en silencio sin sugerir nada solo dando rienda suelta a la curiosidad venga caramora me dije a mí mismo media vuelta ar aún tenía la esperanza supongo de que alguien alzase la voz alto a donde crees que vas pero nadie alzó la voz al principio unos dos meses simonov fue el único elemento sólido y real que se imponía en medio de tanta improbabilidad era un hombre en la cincuentera de mediana estatura y constitución robusta llevaba el pelo gris cortado a cepillo su nariz blanda algo enrojecida tenía un aire indefiniblemente ruso lucía un discreto bigotito tenía una mirada apacible incluso un tanto soñorienta hay muchos hombres con un aspecto similar uno se los encuentra por todas partes ejerciendo cualquier profesión trabajando en cualquier departamento en cualquier calle en cualquier ciudad yo siempre lo había considerado el tipo más común de hombre y fue precisamente esa apariencia tan corriente lo que le dio simonov a mis ojos el carácter de realidad tangible en medio de la atmósfera ideal en la que se movía y en el curso de las insólitas tareas que ahora llevaba a cabo todo lo que decía revelaba la mentalidad típica del oficial que yo ya conocía bien alguien para quien el fin último y el propósito de su trabajo escapa a su comprensión o le resulta ajeno poco ducho en cuestiones históricas y políticas le daban exactamente igual los intereses de la monarquía del zar de todo aquello que estaba llamado a proteger y se entregaba con especial entusiasmo a criticar a la burguesía le pregunté por qué había aceptado un trabajo tan molesto evidentemente porque disfruto con él respondió con su voz ronca grave al tiempo que daba golpecitos en la tapa de la pitillera con la boquilla y con una sonrisa cansada un tanto forzada prosiguió usted es un revolucionario porque disfruta haciéndolo yo por idéntico motivo le combato intento darle caza y al fin lo consigo y entonces le propongo vamos a cazar juntos y usted acepta tanto mejor mi trabajo se vuelve aún más interesante en aquella ocasión tuve por primera vez la vaga certeza de que había algo anómalo algo perfido en él y enseguida me persuadí de que bajo su aspecto vulgar este hombre ocultaba pensamientos poco corrientes o acaso se trataba de las ideas corrientes del hombre de la calle pero llevadas al extremo traté de hablarle de las desigualdades que hay en el mundo que como muchos afirman son la principal fuente de todas las desgracias por toda respuesta se encogió de hombros expulsó unas nubecillas de humo y replicó tranquilamente y eso que tiene que ver conmigo yo no he hecho el mundo de esa manera y me da igual y a usted también debiera darle igual le han echado a perder los silente actuales no ha leído los libros adecuados debería usted leer la vida de los animales de brem con sus empitiendo cigarrillos entre los dientes la cara velada por una nube de humo y los ojos entornados se puso a mirar al techo y prosiguió arrastrando las palabras no hay mejor placer que embaucar a otro que quedar por encima de él basta con recordar cómo jugaba uno de chico y seguir el rastro de aquellos juegos a lo largo de la vida primero se trataba de echar carreras de jugar las divinanzas luego de jugar con las chicas jugar a las cartas la vida entera es un juego también entre los suyos aquellas palabras me hicieron pensar en las disputas ideológicas y las luchas fraccionarias en el partido y en el placer que sentía cada vez que era capaz de ser más listo que mis camaradas jugar y cazar eso es lo bueno decía Simonov si hubiera tenido dinero me habría marchado a Siberia a la taiga a cazar osos o a África a lo mejor que maravilla la caza y la diversión no está en matar sino en acechar en apuntar al animal con la escopeta y sentir que ese instante tu poder sobre él matar solo está bien por necesidad nadie mata por gusto solo los locos o las personas poseídas por la furia que al fin y al cabo es una locura también esa es la vileza del asesinato que nunca es del todo desinteresado no me creí ni la mitad de lo que decía aunque me quedé pensando en fin si la vida es un asunto de jugadores y cazadores que puede impedir que yo juegue con ellos y conmigo mismo en el cerebro de Simonov había una especie de mancha oscura de disociación de duros sacayosa juegos y caza proclamaba reduciendo toda su vida esas ocupaciones sin embargo yo no acababa de creerle sabiendo cómo se las arregla la gente para levantar parapetos con los que protegerse de la vida justificando así su renuncia a trabajar por mejorarla cierta noche en que nos hallábamos en un piso franco bebiendo vino Simonov dijo una vez amigo mío tuve en mis manos a un intelectual ya sabe uno de esos que vagan por ahí como espectros pues este predicaba que el hombre no es más que un animal que un buen día se vuelve loco y se levanta de sus cuartos traseros y en ese mismo instante empezó toda la historia la misma que ha seguido hasta nuestros días desde luego el tipo estaba como una cabra también pero la idea no está nada mal la historia es el tratamiento médico para curar a esa bestia salvaje eso es lo que decía la verdad es que le he dado muchas vueltas es una idea digna de consideración pienso incluso que si fuera posible todas las personas decentes y honradas se negarían en redondo tomar parte en la historia de la humanidad pero como negarse a donde huir hasta los ermitaños y los monjes se ven envueltos contra su voluntad en esta zanfarria universal simonov se consideraba un hombre decente aunque teniendo un trabajo siniestro le había correspondido obviamente representar un papel siniestro pero recordárselo hacerlo notar era perder el tiempo bueno bueno qué ingenuo es usted amigo mío y se indignaba hay que ver hasta qué punto le han echado a perder esos intelectuales había algo en su actitud conmigo que me conquistó se trataba de aquel interés suyo por el hombre en su totalidad en todas sus facetas un interés puro por así decir al margen de nuestra relación oficial y convencional estaba de forma completamente separada independiente ese interés por el hombre tal cual simonov no me trataba como un jefe trata a su subordinado sino como un hombre mayor a uno más joven no me mandaba no me daba órdenes sino que me decía sugerencias y hasta me pedía consejo qué le parece no convendría detener ya a ese militante clandestino y si yo lo consideraba prematuro me daba la razón sin entrar a discutirlo sentía algo por mí que yo definiría como una especie de solicitud puede que fuera la clase de cariño que un cazador le tiene a un buen perro de presa digo esto sin ironía ni amargura conozco ese sabio refrán ni la muchacha más adorable puede dar más de lo que tiene ese refrán es muy efectivo para acallar las exigencias del corazón también hay que tener en cuenta que yo no tenía un solo amigo entre los camaradas no había un solo hombre con quien pudiera hablar del tema más crucial yo mismo alguna vez lo había intentado claro está pero esas conversaciones habían sido un fracaso por un motivo u otro no me habían satisfecho y no todos los huecos del alma pueden taparse con libros aparte de que hay libros que ensanchan y ahondan brutalmente sus huecos son es que las personas capaces de ver todo en este mundo tienen sus sombras y que alguna verdad ninguna idea está libre de ese apéndice un apéndice inútil desde luego esas sombras hacen dudar de la pureza de las verdades y la duda aunque no está exactamente prohibida se considera algo de lo que avergonzarse algo de poco fiar por así decir un hombre que duda siempre despierta suspicacias esta es la única verdad que no admite duda entre los camaradas yo tenía reputación de ser un hombre ideológicamente poco firme caprichoso y lo peor de todo inclinado al romanticismo a la metafísica como la llamaba vasos que fue el hombre al que mejor llegué a conocer por cierto un revolucionario tiene que ser materialista el materialismo es una expresión de la voluntad completamente expurgada de todo lo absurdo lo intracional solía decir vasos arrastrando las elres yo sabía que tenía razón pero dada mi anisma adversión no se la concedía simón no era un hombre con el que se podía hablar de cualquier cosa escuchaba con atención y nunca le daba vergüenza admitir que no entendía esto que no sabía aquello a veces incluso declaraba con toda franqueza eso no necesito saberlo para mi asombro una de las cosas que no necesitaba saber era si existía Dios digo para mi asombro porque yo había puesto que sería religioso no deja de ser curioso que me pregunte usted sobre eso me dijo encogiéndose de hombros que quiere que piense de Dios si todos tenemos catorce arxini de intestinos en las tripas además si existe un Dios el camello la perca y el cerdo deberían ser conscientes de ello igualmente ¿no le parece? el hombre no deja de ser un animal ¿racional? bueno hay muchos animales racionales aparte del hombre y además ya sabemos que la razón no tiene mucho que ver en este asunto no se percibe a Dios con la razón así que ¿a qué viene todo esto? ciertamente debería leer a Brent e insistía sin salir de su asombro cómo le han sorbido el seso los intelectuales muy bien y de no saber qué cree usted que habría podido llegar a ser me miró con mucha atención y dijo la verdad es que no lo sé alguna clase de inventor a lo mejor no lo sé es usted muy extraño en términos generales Simonov era un hombre carente de vitalidad desconectado de la vida en cierto modo y probablemente muy solitario aunque hablador economizaba los gestos movía los brazos lentamente rara vez se reía y daba la impresión de ser indiferente tanto a las personas como a la vida en general también era perezoso posiblemente como consecuencia de su profundo hastío enseguida me convencí de que todo lo que decía sobre los placeres de la caza y del juego era una pura invención basada en algún oído por ahí que él se limitaba a repetir la caza de seres humanos no le producía ningún entusiasmo contaba con ayudantes que actuaban como agentes infiltrados con eso se daba por satisfecho y apenas tenía iniciativas propias yo si hubiera querido podía no haber hecho nada limitándome a contarle a Simonov anécdotas del partido de la vida de los revolucionarios la parte anecdótica de la revolución le interesaba mucho más creo yo que las cuestiones de fondo siempre escuchaba atentamente los chismes y cuanto más estúpida fuera la historia más ancha era la sonrisa de su cara pálida y mortecina un día suspirando observó Popov contaba estas historias con más gracia que usted hablaba como Bren comparar a alguien con Bren era el mayor elogio que podía salir de sus labios se pasaba el día leyendo la vida de los animales como los alemanes menonitas la biblia un día le pregunté ¿por qué Popenco a Popov? ¿por qué le llama Popenco? así es como yo lo veo contestó cada quien tiene su propia opinión Popov debería haber sido más alto y haber tenido los brazos más largos Simón no tenía una sola característica o costumbre que me resultaba desagradable y despertaba en mi suspicacia a veces en mitad de una conversación parecía hundirse de pronto en un abismo dejándome completamente desconcertado en su rostro impersonal se dibujaba de repente una mueca pomposa y estúpida las pupilas se le dilataban de un modo disparatado y me miraba fijamente concentrado como un hipnotizador yo sin embargo me daba cuenta de que estaba viendo otra cosa algo casi terrorífico al mismo tiempo metía las manos debajo de la mesa y las movía por allí como si estuviera cogiendo su revolver para dispararme estos repentinos accesos de muda instorpección estas caídas en lo desconocido y lo sondable eran bastante frecuentes en él y siempre me sentí incómodo cuando ocurrían al cabo de un tiempo empecé a pensar que Simón no me escondía algo importante misterioso algo tan humano que le atemorizaba yo esperaba que me lo revelara y mi interés por él se volvió tenso expectante existen teorías del bien los evangelios el corán el talmud y no sé cuántos libros más por tanto tiene que haber a sí mismo una teoría del mal una teoría de la abyección sin duda tiene que existir esa teoría todo ha de tener una explicación todo de otro modo cómo íbamos a vivir ayer escribí si hubiera querido podría no haber hecho nada es decir podría no haber delatado ninguno de mis camaradas más aún no me habría costado nada ayudarlos de hecho hice algo por ellos pero al hacerlo sentí que eso no me servía de nada ni cambiaba nada en mi interior los delate ¿por qué? me he hecho esa pregunta desde primer día de trabajo con la policía pero no me he encontrado la respuesta en todo momento esperaba que surgiera una protesta dentro de mí que me hablara de conciencia pero la conciencia guardaba silencio únicamente mi curiosidad parecía activa y seguía preguntando muy bien ¿y ahora qué va a pasar? no hacía más que fustigarme a mí mismo tratando de despertar un sentimiento de culpabilidad que me acusase que declarase con rotundidad eres un criminal racionalmente me daba cuenta de que mi conducta era miserable pero esa constatación no iba acompañada de un sentimiento parejo de remordimiento censura repugnancia ni tan siquiera miedo no no sentía nada de eso nada excepto curiosidad una curiosidad cada vez más corrosiva y casi angustiosa que me preguntaba por ejemplo ¿por qué es tan fácil pasar de los gestos heroicos a la mezquindad? aquel canalla de Popov estaba en lo cierto cuando decía en una lucha tiene que haber héroes en ambos bandos pero yo había sido un héroe en otros tiempos ahora apenas era un hombre obligado con pedido a resolver un oscuro dilema ¿por qué al cometer una infamia no siento repulsión me planteé esta cuestión de todas las formas habidas y por haber? y entonces se me ocurrió ¿y si Simonov tenía razón y la vida no era más que un asunto relacionado con un animal chiflado? ¿y si todo en ella no era más que un juego y yo me había echado a perder por culpa de los libros de los intelectuales? y si todo lo que decían aquellos maestros de la vida los socialistas los humanistas los moralistas era mentira y la conciencia social no existía la sociedad era una falacia la solidaridad también y no había nada más que hombres que trataban de vivir a expensas ante los demás y así iba a seguir siendo eternamente no existe nada más todos son mentiras y productos de la imaginación y yo estoy llamado a destapar esas mentiras a anunciarle a la humanidad que la engañan que la vida es una descarnada lucha entre bestias feroces y que no tiene sentido controlarla porque además no hay nada que pueda detener esa lucha he sido el primero en descubrir que el hombre es impotente para protestar contra su propia maldad y que no hay motivo para que no lo haga porque es un arma legítima y eficaz en este combate no hay motivo para que lo haga me recuerda me recuerda a aquel cuento tan malicioso una muchedumbre se agolpa para admirar unánimemente la belleza y la opulencia del atuendo de su emperador y en esas un chiquillo se decide a gritar el emperador está desnudo y entonces todos lo ven es verdad el emperador está desnudo y es espantoso será mi papel el del chiquillo perpicaz estos razonamientos me obsesionaron más que nunca cuando estalló aquella guerra diabólica en 1914 y todo lo humano que había en los hombres se desborronó como las escamas de un pescado podrido releyendo lo que llevo escrito me doy cuenta de que no es lo que debería ser no he contado la historia correctamente me he retratado como un hombre que se enredó en las ideas que perdió su alma por la filosofía que destruyó lo que había en el de humano todo aquello que se considera bueno y noble no este no es el caso no es así las ideas a pesar de su abundancia nunca enturbiaron mi pensamiento ni me confundieron para mí son como burbujas que bullen en la superficie de los sentimientos las burbujas se ascienden estallan se desvanecen otras vienen a sustituirlas solo algunas ideas son vitales y efectivas son vitales y efectivas porque se cargan de sentimientos cuando eso sucede me vuelvo físicamente consciente de ellas son como dedos atrapan pellizcan y trastornan los hechos los moldean los construyen luego fertilizadas por nuevos sentimientos a su vez dan lugares a nuevas ideas por sí solas si no las fecunda el sentimiento las ideas juegan con un hombre como una prostituta pero son incapaces de cambiar nada en que él un hombre puede por supuesto amar sinceramente a una prostituta pero es algo lógico que tome con ella ciertas precauciones siempre puede robarle o contagiarle algo durante 19 años viví rodeado de gente que pensaba de manera uniforme en un ambiente de color uniforme aquel tono en particular no me satisfacía me parecía aburrido y triste como un cristia de otoño pero sabía muy bien que aquellas personas las empujaban con tal fuerza sus amadas ideas precisamente porque colmaban todo su ser porque eran en ellos carne y sangre aquellas ideas no eran burbujas sino puños bien apretados eran ideas que estaban seguras de su firmeza en 1907 y en 1914 al ver con cuánta facilidad la gente renunciaba a sus creencias comprendí que algo les faltaba algo de lo que siempre habían carecido de qué se trataba era una sensación de repugnancia física aquello que su pensamiento rechazaba o es acaso no tenían costumbre de vivir honradamente aquí me parece he puesto el dedo en la llaga la gente no está acostumbrada a vivir honradamente mis camaradas tampoco su vida contradecía sus convicciones sus principios los dogmas de su fe esta contradicción se manifestaba en un modo particularmente intenso en los métodos de la vida partidaria en las luchas entre personas de la misma fe aunque con tácticas diferentes ahí salía a la luz la más vergonzosa hipocresía se admitían los trucos más retorcidos incluso las hazañas más rulleras de los jugadores que se embriagaban con el juego hasta perder la conciencia jugando ya por pura inercia sí sí de eso se trata la gente no está acostumbrada a vivir honradamente ya sé por supuesto que muchas personas nunca han tenido y siguen sin tener la oportunidad de adquirir ese hábito pero aquellos cuyo propósito es refundar la vida reeducar a la humanidad se equivocan si creen que en esa lucha vale todo no con principios así no lograrán enseñar a la gente a vivir honradamente tal vez ha llegado el momento de cometer todas las bajezas todos los crímenes de ser vinos de golpe de todo el mal del mundo con el objeto de acabar estragados y renunciar a toda clase de maldad por puro horror y disgusto que extraño nunca consigo dejar de vincularme a algo o a alguien a personas o a hechos no puedo evitarlo y por eso todo lo que digo parece un intento de proclamar mi inocencia un intento que trato torpemente de ocultar sin embargo sé que no tengo el menor deseo de justificarme todo esto no lo escribo por orgullo ni por desesperación de haber echado a perder irrevocablemente mi vida tampoco es porque quiera gritar si yo soy un criminal pero vosotros también sois unos criminales la única diferencia es que vosotros sois más fuertes así que adelante matadme no siento necesidad alguna de gritar no tengo a nadie a quien gritar no echo de menos a nadie ni siento nada por nadie todas estas tentativas inconscientes de justificarme me impiden descubrir la cable que sigo buscando ¿por qué no brotó en mi alma un sólido grito un chirrido nada que me detuviera en el camino a la traición y ¿por qué soy capaz de condenar mi conducta porque aunque me acoso de criminal y me tengo por tal no siento en honor a la verdad el peso de mis crímenes si mis notas tienen algún propósito sólo es este averiguar qué es lo que me ha partido en dos definitiva e irremediablemente ya he contado con cuánto esfuerzo traté de encontrar una respuesta a esta pregunta delaté a la policía y envié a trabajos forzados a uno de mis mejores compañeros un hombre de rara integridad moral sentía un gran respeto por su personalidad su espíritu infatigable su energía su buen humor y su jovialidad acababa de fugarse de la cárcel por tercera vez y andaba escondido yo lo traicioné y esperé que algo en mi interior se revelase no ocurrió nada un día Simonov me invitó a tomar un vino tinto de un gusto y un aroma delicioso y aprovechó para decirme ¿le gustaría ser trasladado a Moscú o San Petersburgo? esas aguas son poco profundas para usted a mí probablemente van a destinarme pronto a una de esas ciudades le pregunté ¿cómo se explica usted que ponga tanto empeño en hacer bien mi trabajo? como de costumbre no me respondió de inmediato primero me miró con atención luego miró al techo y se encogió de hombros no sé no va detrás del dinero no da la sensación de ser demasiado ambicioso por deseo de venganza no lo parece usted en el fondo es un buenazo sonrió y continuó sopesando bien sus palabras no es la primera vez que lo pregunta y ya le he dicho lo que pienso es usted un bicho raro algo alocado quizá tampoco se diría pero usted tiene que saberlo mejor ¿cuáles cree que son sus motivos? trate entonces de explicarle brevemente lo que pensaba de mí mismo me escuchó con atención sin dejar de fumar un cigarrillo detrás de otro cuando hube concluido Simonov dijo con indiferencia bueno ¿sabe? esto resulta peligroso caramba como le han fastidiado esos malditos intelectuales y encendiendo otro cigarrillo suspiró si sigue dándole vuelta de ese modo va a acabar usted pegándome un tiro ¿qué otra cosa le queda por hacer? solo eso va a dar a alguien tal vez eso le estremezca y le haga gritar de una vez se levantó echó un poco de vino en el vaso y lo contempló a la luz dándome la espalda un hombre fastidiosamente vulgar eso es lo que parecía en ese momento más vulgar que nunca estuvo en esa posición un largo rato antes de que yo adivinara que se había consumido en uno de sus trances en una de sus desapariciones en lo desconocido ¿qué pasa? pregunté se volvió lentamente se sentó probó el vino suspiró y encendió otro cigarrillo todo eso se lo ha inventado usted querido amigo todo es galimatías dijo todo inventado sí sólo para reírse un rato lo sé yo también lo hago me voy a la cama y si no me puedo dormir unas veces me figuro que soy un rufián desesperado otras veces que soy un santo es bastante divertido y todavía más a menudo finco que soy un prestidigitador un asombroso y excéntrico prestidigitador y apoyándose de repente en la mesa más animado de lo que lo había visto nunca Simonov continuó contando su historia con voz apagada y ronca como un prestidigitador asombroso así me veo yo primero salgo a escena vestido con mallas no sé si me entiende como una acrobata nada de bolsillos sonrió como un hombre feliz me guiñó absurdamente un ojo y de repente tengo un pato en brazos lo dejo en el suelo camina por el escenario grata y empieza a poner huevos comprende pone un huevo y de ese huevo sale un lechón pone otro y lo que sale es una liebre otro y una lechuza y así hasta diez huevos puede usted figurarse la reacción del público se ponen todos en pie se restriegan los ojos miran con sus anteojos estupor total se sienten como unos idiotas especialmente el gobernador y usted se cree que el gobernador le hace falta parecer como un idiota delante de todo el mundo entonces de repente me crece otra cabeza enciendo un cigarrillo que al instante son dos pero no echo el humo por la boca sino por la planta de los pies se lo imagina entre tanto la liebre pega saltos el cerdo corretea la lechuza mira al público con ojos muy abiertos deslumbrada por los focos los demás animales van de acá para allá cada vez son más menudo circo y abriéndose par en bar sus ojos inexpresivos el jefe de la policía secreta azote de la revolución exclamó con profunda convicción casi con teneite por todos los diablos qué fácil es engañar a la gente por todos los diablos mientras escuchaba sus absurdas divagaciones me sentí un completo imbécil no estaba borracho bebía bastante pero jamás embriagaba le pregunté así que piensa usted que estas cosas cada vez que se queda como dormido en mitad de una conversación y da la sensación de que lo hubiera tragado la tierra sí dijo asintiendo con la cabeza me pasa de un modo muy repentino un día mientras presentaba un informe en el departamento de policía se me ocurrió de pronto que podía escribir mi apellido en el aire con letras de fuego y qué diría que hice me puse a escribir con el dedo en el aire y aparecieron esas letras letras de fuego que llameaban delante del director del departamento simonov simonov miré al director y me dije a mí mismo sorprendido será posible que no las esté viendo y entonces él me preguntó ¿le ocurre algo? ¿se encuentra usted bien? me asusté claro había un ligero brillo de enajenación en los ojos de simonov y eso le dio a sus rostros cierta significación con una banca con una baja esperanza inquirí ¿eso es todo? y él a su vez me preguntó ¿a qué se refiere? murió de un modo un tanto extraño por la noche estuvimos un par de horas charlando y se encontraba perfectamente y al día siguiente a las cuatro de la tarde murió en el jardín descansando en una hamaca ha estado aquí el camarada Basov y ha traído con él a un hombre pelirrojo que llevaba la cabeza afetada ¿no me conoces? Karamora me ha preguntado ¿ha resultado ser uno de los tres hombres cuya fuga de prisión organice? no me acordaba de él Basov me ha preguntado si yo estaba al servicio de la policía secreta cuando organice la fuga una pregunta estúpida por los documentos los incaudados a la policía deberían saber que sí han estado hablando conmigo media hora en tono de jueces severos es lo que cabía esperar y después se han marchado probablemente van a dejarme con vida me gustaría saber qué voy a hacer con ella buena pregunta la vida se le entrega al hombre o es el hombre lo que se entrega para la vida lo que consuma y a veces se le ocurría esa idea la vida una idea disparatada en el fondo sí trabajando para la policía me permití el capricho de organizar pequeñas distracciones para mis camaradas fugas de la cárcel huidas del destierro imprendas clandestinas depósitos de literatura pero no jugué a ese doble juego para ganarme su confianza y poder luego entregarlos a la policía no lo hice solo para variar un poco a menudo les eché una mano en recuerdo de nuestra amistad pero sobre todo por pura curiosidad y ahora qué va a pasar he oído que hay una especie de cristal dentro del ojo y que es la gente la que de hecho regula la visión deberían insertar una lente de esas en el alma humana allí sí que hace falta pero no la tenemos eso es lo que lo estropea todo la costumbre de vivir honradamente es lo mismo que la costumbre de sentir sinceramente y eso solo es posible si existe una completa libertad para manifestar lo que uno siente pero esa libertad convierte al hombre en un canalla o en una bestia si es que no se las ha arreglado antes para nacer santo o con el alma ciega será la ceguera tal vez la santidad no lo he escrito todo y todo lo que he escrito no es como debería ser pero ya no me apetece escribir más los prisioneros están cantando la internacional el guardia en la galería los acompaña tarareando bajito tiene un apellido un tanto chusco Zudilin había una propagandista en el comité Mirónova la camarada Tasia una muchacha admirable que corazón tan tierno y tal vez tan resuelto tenía no digo que fuera guapa pero nunca he conocido a nadie más dulce ¿por qué la habré recordado de repente? Nunca la delate a la policía la corriente del pensamiento la incesante corriente del pensamiento y en efecto yo fuera aquel chiquillo el único capaz de ver la verdad el emperador está desnudo ¿no veis? ya vienen a molestarme otra vez me tienen harto fin